Ella significa tanto para mí. Ha sido tan buena conmigo que sin su ayuda no hubiese llegado tan lejos. Porque con el calcio, las vitaminas, los minerales y la nutrición que me brinda mi leche fresca, puedo mantener esta sonrisa durante sesiones de trabajo bien largas. Y verme siempre con buena cara. Qué buena es la leche fresca, mi mejor compañera siempre. Tómala. A tu salud.